Bienvenidos otra vez al Ciclo Canciones con Pimienta. Vamos a comenzar esta nueva temporada de la sala, pero no es nueva temporada del ciclo que ya llevamos varios meses rodando. Y a veces mucha gente me pregunta, ¿por qué canciones con pimienta? Y el que piensa que soy chef, y no soy chef, es mi apellido. Pero yo desde que tengo uso de razón, he tenido que estarle explicando al público, a los amigos, a la prensa, que lo de pimienta no es un nombre artístico, que no es un pseudónimo, que no es un mote, sino que es el apellido de mi madre. Cuando tenía 16, 17 años, estaba en el instituto, y casi todos los amigos o se reían, o se burlaban, o se preguntaban, ¿esa pimienta ahora salió? Y entonces hoy voy a empezar, como nunca empiezo el ciclo, voy a empezar explicándoles por qué mi apellido no es pimienta, y por qué identifico mi inventario no es siempre con la pimienta, con dos décimas que escribimos, tenía 16 años, y que dicen así. Con la torpeza de un hombre que se levanta dormido, va mi segundo apellido, tras el primero, y mi nombre. Nunca falta quien se asombre, quien se burle, o quien se ría, pero no lo cambiaría por uno menos visible, porque es el incorruptible guardián de mi poesía. Hay quien piensa que es apodo, hay quien piensa que es nombre de él, mi apellido que promete ponerle picante a todo. En mi apellido acomodo todo lo que me alimenta, y como me he dado cuenta que así las cosas consigo, a todo el que ande conmigo, le voy a poner pimienta. A ustedes también. Ese poema que yo escribí muy jovencito, me da pie para explicarles, a lo que yo sé que ya los que me han visto trabajar, que han venido a mis espectáculos, ya lo saben, más que yo, para explicarles que es un poema escrito en décima, y que la décima, o espinela, es una estrofa clásica, que surgió, nació y se desarrolló desde el siglo de oro. Se fue a Cuba, a México, a Argentina, a Uruguay, a Venezuela, todos los países latinoamericanos, y allí se convirtió en la estrofa reina de la poesía popular, para cantar, para improvisar, incluso para canciones bailables. En décima se ha contado todo, al menos en Cuba, en décima se ha contado todo. Desde la toma de La Habana por los ingleses en el siglo XVIII, la guerra contra España en el siglo XIX, la revolución contra Machado en el 33, contra Baquista en los 50, la revolución de Fidel Castro, la actualidad contemporánea, la fiesta, la muerte, la vida, se ha cantado en décimas. Es una estrofa muy dúctil, es una estrofa muy plástica, y muy barroca, enrevesada, mientras el resto de las estrofas tienen cuatro, tienen dos o un juego de rimas, la décima tiene cuatro. Pero como yo sé que ustedes, algunos, no todos, algunos hace mucho rato, que pasaron por la escuela secundaria, no todos, pero algunos hace mucho rato, vamos a recordar el esquema de la mesa. Este es mi momento favorito, momento azafata. Aquí traigo el esquema de la décima para explicarles en vivo y en directo, que la décima de Espinela tiene diez versos octosílabos, las rimas siempre tienen que ser consonantes, los diez versos tienen que ser octosílabos, y la estructura fija que puso el maestro Espinel es esta, A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Siempre tengo que rimar así. Todo lo que yo improvise esta noche va a tener esta estructura clásica, barroca, complicada. Si no lo hago así, si no rimo en consonantes, o si no me revieno en octosílabos y meto en decasílabos, en alejandrilo, en ectasílabos, lo que sea, me quitan el carnet de repentistas. Y no me dejan entrar a cubo otra vez. Así que como yo sé que hay cubanos en el público, son gente que lo está vigilando, para que se... No, Alexi volvió a hacer la décima, pues no le corresponde. Déjenlo entrar. Entonces, para hacer una demostración así, rapidita, y que vean que el esquema, cómo se convierte el esquema en verso, vamos a hacer una primera décima aquí improvisada. Dice, usted se está abaricando... Ah, sí, más, ando. Usted se está abaricando porque hay bastante calor. Y no quiere que el sudor le esté la ropa mojando. La gente está carcajeando, y por cada carcajada, yo, con rima improvisada, demuestro en este momento que yo escribo sobre el viento sin que me interese nada. La décima que está escrita, la décima que yo canto, la décima que agiganto, es la que a soñar me invita. Casi nadie necesita regirse por este esquema, pero que nadie aquí tema, que yo voy a completar el arte de improvisar y este lírico poema. El público está aplaudiendo, el público está aplaudiendo, yo me empiezo a emocionar y me empiezo a calentar, ya tengo la mente hirviendo. El esfuerzo es estupendo y me gusta así, ahora mismo, demostrar que el repentismo se aprende desde pequeño, por eso es que yo lo enseño sin tener gran nerviosismo. Sigue la gente llegando porque la puerta está abierta siempre que se abre la puerta, llega alguien caminando. Yo me pregunto ¿hasta cuándo va a venir? ¡Qué maravilla! El público de Sevilla a escuchar el repentismo, pero ya sé que ahora mismo estoy casi en la otra orilla, cerca del Guadalquivir y lejos del Almendares, en diferentes lugares donde me pongo a vivir. Como no quiero escribir, voy a dejar la pizarra, porque ese esquema me agarra, me inmoviliza, me duele. Y el repentista no suele con guitarra o sin guitarra a dejar, dejarse atrapar un rato por un trozo de cartón que hace la improvisación como un rectángulo barato para que yo, en este rato, demuestre que estoy sudando como usted. Yo estoy versando. Si me presta el abanico, casi siempre multiplico, casi siempre multiplico mis versos abanicando. Fíjense que están pa' esto. Repentista y abanico. Pero señora, qué rico. Ahora explico en los sufieres. Por eso usted no protesta oyer con mi fantasía. Abanico y virra fría. Qué buena combinación. ¿Me da cerveza? No, el ron es lo de la tierra mía. Pero me gusta esta forma de ponerme a improvisar y poderme abanicar sobre esta gran plataforma. Ahora el sudor se transforma y me siento yo mejor. Soy un improvisador que cuando empieza a crecer le ha quitado a una mujer su bañito. Soy peor de lo que yo me pensaba. Ahora está sudando ella, no importa que la botella la reflíe. Yo que estaba acanorado, jugaba a versar en el momento. Le hice en décima un cuento y ella me dio el abanico y ahora como yo lo explico que eso era solo un invento para seguir la actuación y encontrar alguna cosa que la pusiera nerviosa y a mí me diera emoción porque la improvisación necesita a estas edades algunas complicidades que lo ayuden a soñar, lo ayuden a improvisar mi vida por la mitad desde el tiempo que voy rimando, el tiempo que voy teniendo para que tenga un tremendo abstracto sol. Cuando evades el tiempo ya tú no invades a la gente que te mira y aunque parezca mentira ya me dice el abanico que esto es un aire muy rico. Hasta la mitad va a sentir. Empiezo ya a abanicarme y ya voy a terminar porque esto de improvisar ha empezado a molestarme de que puedo adaptarme al arte del repentismo. Creo con cierto altruismo que la gente que aquí viene a escucharme se entretiene buscando con nerviosismo una palabra en mi boca la palabra en la mirada y que nadie diga nada si la palabra lo toca pero lo que me provoca aunque yo nunca lo explico es que este momento rico lo que estoy viviendo ahora se lo debo a una señora que le prestó su abanico. Muchas gracias. Qué bien, qué bien lo he pensado esto.